hola bienvenidos a los diarios de gordon hoy voy a hablar del embarazo de cintia y del embarazo de cintia de antes ahora estamos en españa cuando nació mi hijo sebastián vivíamos en inglaterra que hicimos pues escogimos un hospital y si una un lugar para para el nacimiento de sebastián y escogimos a propósito un hospital solamente de comadronas de matronas y sin médicos porque porque con sebastián ya sabéis que yo soy o yo practico la terapia pues yo hago la hipnosis entonces uno de mis las cosas que hago es el hipnobirthing vale entonces con cintia hicimos el hipnobirthing y empezamos como tres meses antes del parto y empezamos con la hipnosis con la programación que literalmente es una programación mental y es muy interesante estudié el hipnobirthing hace ahora hace cuatro años o no no más más seis años y durante el programa de estudios aprendí que la sociedad no ayuda nada a las mujeres embarazadas nada nada nuestra sociedad hace que sea mil millones de veces peor el parto porque la experiencia del parto porque porque no sé si habéis notado que cuando una mujer está embarazada las otras mujeres no sé se ven como obligadas a contarse en contarle a la mujer historias terroríficas sobre su experiencia las mujeres dicen o estás embarazada cuando nací mi hijo yo estuve 24 horas con dolores tuvieron que sacarlo con forceps y no sé ellos ellas las mujeres piensan que están ayudando a esa mujer pero para nada para nada es como un programa de lo he pasado mal yo y tú vas a tener la misma experiencia entonces cuando tú haces no antes de empezar allí también en la televisión en las películas cuando hay un parto que vemos que vemos toallas agua caliente y mucha sangre y muchos gritos pero siempre va mal el en el parto casi nunca en una peli vemos a una mujer teniendo un parto fenomenal de ay no nunca esos son mensajes muy fuertes mensajes muy fuertes que dice te va a doler pero te va a doler un montón entonces tú tienes que tomar cualquier droga todas las drogas que haya encima aparte de los medios de comunicación que nos dicen que el parto es terrible y aparte de las mujeres que hablan de eso también le le ponemos nombres al parto por ejemplo decimos labor vale que es trabajo entonces es ese esa palabra es una palabra de vas a trabajar y luego la última parte heavy labor es como un trabajo pesado entonces son mensajes subliminales a veces que te dicen que el parto va a ser una experiencia horrible y no tiene que serlo solamente si que si queréis ver un parto de hipnosis tenéis que ir solamente a youtube y poner hipno hipnobabies y vais a ver un montón de partos fenomenales silenciosos si tranquilos como puede ser posible pues con la hipnosis las cosas cambian cintia durante y sebastián fue su primer hijo ella ni siquiera quería el gas no tomó ninguna droga nada nada era un parto totalmente natural totalmente y yo no estoy diciendo que que fuera súper fácil no 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 pero estoy diciendo que no era nada en comparación con los otros partos que pasaban al mismo tiempo cintia cintia estaba casi dormida la mayoría del tiempo y cuando digo dormida estoy hablando de estar en trance ella estaba en trance vale un trance hipnótico hipnótico y pues qué pasó cuando entraban hablando de otros mensajes cuando entraban lo las comadronas sabéis lo que lo que era su primera pregunta cada vez su primera pregunta era cuánto dolor sientes vale pensar en esa pregunta cuánto dolor sientes qué quiere decir esa frase esa frase quiere decir que tú vas a tener o tú tienes dolor no hay opciones no es tienes tienes dolor o no solamente cuánto dolor tienes vale ese es un mensaje esas personas son profesionales cuando ellos te dicen tú vas a sentir dolor pues es una cosa dada una cosa hecha que vas a tener dolor y en en hypnobirthing está prohibido mencionar la palabra dolor porque para para procesar la palabra dolor tenemos que pensar en dolor vale entonces no usamos la la palabra dolor usamos cosas como presión o o incomodidad o incomodidad o comodidad o comodidad entonces estás cómoda como de cómoda estás vale entonces es como es cambiar la idea totalmente y no hablar de dolor entonces es un es un es un un sistema que a cindia y a mí nos gusta mucho porque cindia tuvo una experiencia que dice ella yo yo estuve con ella desde el principio hasta el fin dándole de masaje es y eso la hipnosis no ocurre durante el parto haces todo antepad3 antes antes del parto donde cia la mente ya está programada antes y durante el parto pones música un sabes el tiene que ser una una zona tranquila y que te dejen en paz para hacer lo que tienes que hacer. Entonces, esta vez estamos en España. Pues tenemos dos opciones aquí. Bueno, pensábamos que teníamos dos opciones. Primera, ir a Guadalajara, al hospital de Guadalajara. Hasta la comadrona le dijo a Cintia, si vas al hospital de Guadalajara, es muy posible que te den una cesárea. Es muy probable, dijo. ¿Por qué? Porque en los hospitales de hoy en día ya es un negocio. Los hospitales ya son negocios. No tienen tiempo. Tú no puedes estar allí 15 horas con una comadrona. Es muy costoso. Mucho más rápido es una cesárea, pim, pam, pum y ya. ¿No? Pues no queremos eso. No queremos eso. Queremos otra vez. Cintia quiere un parto natural. Tanto como el parto de antes. La segunda opción es tener al bebé en casa. Para tener un parto en casa, tienes que pagar el tiempo de la comadrona, que son 1.500 euros hasta 2.500 euros. Depende, depende, obviamente, del tiempo. Entonces, estábamos pensando en eso. Porque la idea de ir a Guadalajara no entra en el plan. No entra en el plan. Pero lo que hemos descubierto es que hay un centro, más o menos como el centro en Inglaterra, de comadronas. y está en el pueblo de los padres de Cintia. Entonces, vamos a ver si podemos usar ese centro. Y vamos a hacer hypnoperthing otra vez y todo eso. Entonces, ese es el plan. O en el hospital de Torrejón de Ardoz o en casa. Sí, pero en el hospital no. No. Claro, si pasara algo, podríamos estar en el hospital en 30 minutos. Tanto como en el centro en Inglaterra era un centro de comadronas. No había médicos. Entonces, si hay problemas en ese centro, te ponen en una ambulancia y te llevan al hospital 30 minutos. Entonces, no hay diferencia estar en casa o estar en un centro de comadronas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, os voy contando lo que va a pasar. Pues, hasta luego. Adiós. ¡Gracias!